Sé que mi pena no te importa Sé que de mi llanto tú te burlas Sé que para ti no valgo nada Que no soy más que un triste bohemio Sé que para ti no valgo nada Que no soy más que un triste bohemio Por eso quieres apartarme de tu lado Sin importarte hay más de mí De mi destino seguir siempre muy solo Y no te culpo quizás tengas razón De mi destino seguir siempre muy solo Y no te culpo quizás tengas razón Un plazo doy a la vida para que tú regreses Para que tú vuelvas como te conocí Llega un sollozo de triste llanto Me des un beso por mi perdón Llega un sollozo de triste llanto Me des un beso por mi perdón ¡Vamos, viejito! ¡Vamos, viejito! Sé que mi pena no te importa Sé que de mi llanto tú te burlas Sé que para ti no valgo nada Que no soy más que un triste bohemio Sé que para ti no valgo nada Que no soy más que un triste bohemio Por eso quieres apartarme de tu lado Sin importarte hay más de mí De mi destino seguir siempre muy solo Y no te culpo quizás tengas razón En mi destino seguir siempre muy solo Y no te culpo quizás tengas razón Un plazo doy a la vida para que tú regreses Para que tú vuelvas como te conocí Llega un sollozo de triste llanto Me des un beso por mi perdón Llega un sollozo de triste llanto Me des un beso por mi perdón 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 Me des un beso por mi perdón